Y a golpes terminó una entrevista de una cadena estadounidense con el salsero Willy Colón. El artista se disgustó y se sobrepasó con un periodista. Aunque en los últimos años ha preferido no dar de qué hablar, el salsero Willy Colón terminó con la racha de buenos titulares en la prensa. El artista nacido en Nueva York era entrevistado por un programa de la cadena Univisión cuando de repente el periodista que moderaba la charla le preguntó sobre un tema bastante espinoso para la familia, el arresto de su hijo Patrick en 2011, acusado de posesión de pornografía infantil. Se le preguntó si debido a este suceso se había alejado de su hijo y miren cómo reaccionó. No, yo quiero a todos mis hijos igualmente, no hay ninguna distancia con nadie. Y ya te pasó a ti. Willy, muchas gracias. De inmediato se paró del set y se fue, pero antes quiso dejar claro que no le había gustado el tema que le tocaron en la entrevista. Las cámaras lo siguieron pidiendo una explicación, pero fue inútil. Con el micrófono puesto, el cantante abandonó el sitio. Pero esta no es la primera polémica que protagoniza el artista esta semana. Resulta que hace algunos días ofreció una entrevista en la que arremetió contra su colega Mark Anthony, afirmando que la interpretación suya en la película sobre Héctor Lavoe es ofensiva y no corresponde a la realidad.